Afrodescendientes llevados a los Andes, esclavos, alegraban sus corazones con sus ritmos y sus cantos, fusionándose desde el Tundique a la Fortuna, y el Caporal. ¡Tundique! 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 ¡Tunduna! ¡A bailar! ¡Oca! ¡Ey! ¡Tundique! ¡Tunduna! ¡Ey! 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 Fraternidad Artística Caporales Santos Caporales Santos Nego alícate Anda por agua Duele como agua Santo A bailar Eso Los santos Los santos Así, así Por la cabeza Los santos Los santos Los santos Y hasta ¿Dónde estás, Morena? El cinco buscando Nuestros días Y estas lejos No volverás Búsqueme Y grítame Y con el tiempo Te olvidaré Porque sé que no volverás Porque sé que no estarás Cuando te busque mi soledad No estarás Porque sé que no volverás Porque sé que no estarás Cuando te busque mi soledad No estarás Dejarías sin tu amor, sin tu amor, me harán olvidar. ¿Dónde está la hinchada? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están los santos? ¡Saltó! 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 ¡Y eso saltó! ¡Ahora bailamos! No podemos seguirnos sin esa canción que ustedes estuvieron viendo. ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¡Eso es para mí más arriba! ¡Ajá! ¡Cosa neneita fue! ¡Ajá! ¡Se saltó! ¡Se saltó! Debí saber que al amante yo me perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mí No estáis lejano aquel día en que te decías Y amo soy niña, no puedo con sentir mi boca No lo sé, ahora no es así No lo sé, que te quiero así No lo sé, que te quiero atrás de amor Chavo, chavo, que te quiero hacer No lo sé, que te quiero así Venga ese aplauso respectivo para los integrantes De la Fraternidad Artística Caporales Santo de San Jacinto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!